Nosotros lo que hacemos son bolsas ecológicas personalizadas. Más o menos hace poco más de un año atrás se me ocurrió la idea, tuve la idea de hacer algo, de emprender, porque la verdad que me gusta mucho emprender y apoyo a los emprendedores. Y bueno, tuve la idea de hacer estas bolsas ecológicas y en noviembre del año pasado arranqué. Arranqué, me lancé con todo. En diciembre ya empezamos a trabajar con los pedidos, no tuve mucho tiempo como para difundirlo, porque trabajamos bastante, por suerte, y cumplimos con todos los pedidos. Estas bolsas son como el nombre, el nombre del emprendimiento es R3, como el nombre lo dice, reducen, reutilizan y reciclan. Porque, por ejemplo, una bolsa reduce 400 bolsas plásticas. Son reutilizables porque se pueden volver a usar, son lavables y duran hasta 100 usos. Y reciclan porque están confeccionadas en friselina, que es un material que todo el mundo debe conocer seguramente, que es una tela no tejida. Es friselina de 80 gramos. Esta tela tiene la particularidad que viene de distintos gramajes. La que nosotros usamos es la más gruesita, porque necesitamos que las bolsas sean resistentes. Porque si bien tenemos las mini, que generalmente se utilizan para los cumpleaños y demás, llegamos hasta las grandes, que son las que se utilizan para el supermercado. Por eso necesitamos que sean resistentes. Resisten hasta 15 kilos. Y, bueno, la verdad que están completamente hechas a mano, porque yo las corto, las marco, las coso, a máquina no, pero el trabajo lo hago todo, excepto la serigrafía, que es el estampado, lo hacemos con una serigrafía, con serigráfica San Carlos de acá también. Eso lo terciarizo. Y, bueno, ahora lo que estamos buscando también es una nueva opción para ofrecerles con sellos personalizados. Armamos el sello, dejamos hacer el sello de tu logo y lo estampamos en la tela con tinta indeleble. Esa es otra opción. Siempre tratamos de ir buscando lo que por ahí el cliente necesita. Nosotros tenemos unas medidas, como te decía, pero si viene un cliente y le dice, mira, yo necesito la bolsa para tal función, hacemos una medida especial para lo que necesite. Las bolsas están hechas con manijas, se pueden hacer con cordón, lo que al cliente más le guste y necesite para lo que él quiera. Así que la verdad que, bueno, muy contentos, muy contentos porque arrancamos y no pensamos que nos iba a ir tan bien. Estamos generalmente apuntados a todo tipo de clientes. Puede ser cualquier persona particular que necesite para un evento, una empresa, un profesional, un emprendedor, un comerciante. Cualquiera puede, que necesite, nos puede contactar. O sea que las bolsas, además de ser personalizadas, las hacen en grandes cantidades, porque si es para un supermercado, no es lo mismo que para un cliente particular que puede llegar a pedir una menor cantidad, ¿no es cierto? Sí, en realidad arrancamos recién, nosotros pedimos solo un mínimo de 50 unidades, porque como lo hacemos fuera de horario y lleva mucho tiempo, cada paso de estos lleva tiempo, arrancamos con ese mínimo solamente, pero sí, cada pedido lo vamos viendo. Vemos lo que nos piden, la cantidad que nos piden, el tiempo que nos puede llevar, y bueno, porque nos interesa realmente cumplir con el cliente, no por ahí comprometernos y después no llegar con el cliente. Entonces lo vamos viendo. Sí, por ahí en un futuro pensamos automatizar todos esos pasos, porque sabemos que vienen máquinas para poder cortar y plegar y sellar en el mismo momento, pero por ahora está hecho, sí, todo a mano. Hoy se están priorizando todo lo que es un trabajo muy artesanal. Exacto, sí, 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 realmente es bastante artesanal el trabajo. ¿Cómo fue que surge esta idea? La verdad que surgió, como te decía, porque tenía ganas de hacer algo, algo propio, algo que hoy por hoy no es un sustento económico, porque, bueno, recién arrancamos, pero ¿quién te dice que en un futuro no puedes llegar a hacerlo? La verdad que fue por eso, es pensar la idea, también se derivó un poquito de otro proyecto que tengo yo, que es una consultora de marketing y el tema de hacer publicidad con las bolsas. Entonces se derivó un poquitito por ahí, pero más que nada era para hacer algo propio, porque tenía ganas de hacer, bueno, sé coser, me gusta coser, entonces por ahí le busqué a ver qué puedo hacer yo con esto que sé, que de eso se trata por ahí emprender. Porque vimos que en los últimos dos años de esta parte hay un boom de lo que es reutilizar, como vos explicabas, sobre todo en lo que es bolsas de nylon, diferente a bolsas de tela, se están utilizando mucho y el tema del marketing y poner una marca sobre esas bolsas es una muy buena publicidad, porque la gente reutiliza esas bolsas para ir al mismo comercio o para hacer sus mandados. Claro, eso justamente son los dos beneficios puntuales que tiene nuestro cliente, que él puede, o sea, está comprometido con el medio ambiente al hacer para su proyecto bolsas ecológicas, está dando una imagen de que tiene compromiso con el medio ambiente, con reciclar, con reutilizar, y a su vez está haciendo publicidad visual. Porque un comerciante que le da su bolsa con su logo y sus datos a otro cliente, ese cliente, como dijimos, son reutilizables, las puede utilizar para hacer sus mandados, para lo que sea, y está haciendo publicidad de su marca. Esos son dos beneficios puntuales que tiene el cliente. Si hablamos de precios, ¿desde y hasta o desde? ¿Qué precios pueden conseguir, digamos, alguien que esté interesado en contratar este tipo de trabajo artesanal de bolsas? Sí, bueno, los precios por ahí van variando de acuerdo a las medidas, pero, por ejemplo, la más chiquitita que es 15 por 21, la que generalmente se utiliza para las sorpresitas de cumpleaños o puede ser utilizada para otro tipo de cosas, salen 20 pesos cada una, selladas o con serigrafía, ya con el logo estampado, terminadas. Y la más grande, que es la bolsa de supermercado, de 40 por 45, está en 28 pesos. Más o menos esos son los precios que manejamos. Después, si el cliente necesita una medida especial, le hacemos un presupuesto por esa medida, o sea, no tenemos inconveniente en eso. O sea, que son personalizadas y las medidas tampoco son estándares, se pueden ir adecuando. Exactamente, no. Tenemos mini, mediana, grande, tenemos para vinos también. Y, como te digo, nos han pedido, por ejemplo, una medida especial para poner en estas fiestas un budín y un pan dulce, que a nosotros por ahí no se nos hubiera ocurrido. Bueno, ellos pensaron en nosotros. También, bueno, para distintos libros y agendas que tienen distintas medidas, le hicimos medidas especiales. Sí, la verdad que está muy buena la idea, sobre todo como presentación, para regalos, para las fiestas. Estuvo por ahí más agilizada la venta, ¿no es así? Sí, la verdad que iniciamos en noviembre, justo antes de las fiestas y, bueno, sí, nos encontramos que no pudimos, mi idea era por ahí salir a ofrecer estos productos. No hice tiempo porque no iba a llegar, no iba a llegar con los pedidos porque en las fiestas es cuando más se utilizan por ahí. También, como decías, para hacer regalos también puedes servir. Por eso, nuestro mínimo, como te decía, son 50 unidades. Pero si a lo mejor una persona particular viene y me dice, mira, yo necesito hacer 30, no tenemos ningún problema. Siempre que nos contacten, nos hablen, nosotros nos apuntamos al cliente, digamos. Perfecto. Bueno, si la gente quiere contactarte, Analia, algún número, ¿dónde puede hacerlo? ¿Hay alguna página de Facebook, de Instagram, números de teléfono, dirección? Sí, sí, tenemos nuestras redes sociales, tenemos la fanpage de Facebook y el Instagram, que es arroba re3, bolsas ecológicas, re3, ¿no? Bolsas ecológicas. Después me pueden contactar al teléfono, es 03404-1550-7729, por WhatsApp, llamada, lo que quieran. Y también tenemos un correo electrónico. El correo electrónico es re3, arroba, socialline, que es S-O-C-I-A-L-I-N-E, socialine, sería .com.ar. A través del correo también, si tienen dudas, o me ubican acá en mi domicilio, es Moreno 179. Perfecto. Y para finalizar, ¿con cuánta anticipación tienen que hacer el pedido? Bueno, eso va a depender de la cantidad de bolsas que necesiten, pero lo ideal serían 15 días de anticipación, porque más que nada no depende solo de mi trabajo, sino del trabajo del estampado, que también por ahí dependen del clima, dependen de los pedidos que ellos tengan. Entonces, lo ideal son 15 días, pero si están pensando ya en hacer un proyecto el mes que viene y me quieren venir a preguntar, a contactar, no hay ningún problema. Mejor, mientras antes, mejor.